¿Qué es la Sociedad Interamericana de Cardiología? Estados Unidos y Canadá también y son 23 países y tenemos la idea de tener todos los 23 países juntos para tener políticas de salud y intentar hacer cosas juntas de todos los gobiernos de estos países. No es fácil porque, como ustedes saben, son países muy diferentes, con niveles diferentes de economía y de problemas, pero es algo que consideramos muy importante porque tenemos, por otro lado, muchas cosas en común. Tenemos las enfermedades reumáticas, las enfermedades chagas, que son cosas que son muy frecuentes en nuestros países y que muchas veces no están muy contempladas por estudios y por registros de las sociedades, por ejemplo, americanas y europeas. Entonces, todos esos problemas que tenemos en común nos hacen muy, muy cerca, países que están muy cerca. Y una de las misiones más importantes de la Sociedad Interamericana de Cardiología es participar junto con otras sociedades intercontinentales, como por ejemplo, American College, American Heart, la Sociedad Europea de Cardiología y la World Heart Federation y trabajar juntos por políticas de salud que sean implementadas en todos los países y que puedan atender no solamente a las enfermedades cardiovasculares no transmisibles, que son un problema muy grave de salud que está cada vez más importante en todos los países, pero también la SIAC tiene que se preocupar con las cardiopatías, con las enfermedades que no son muy frecuentes en estos, en los países más desarrollados, como la enfermedad reumática y la enfermedad de chagas. Tenemos una página web que es fantástica con mucho contenido científico que cambia frecuentemente, no solamente con papers, pero también con revisiones por expertos en todas las áreas de la cardiología. Y yo me gustaría mucho invitarlos a procurar, a mirar nuestra página web, porque es realmente algo que va a ser muy útil para todos los cardiólogos invasivos, no invasivos, por toda la información científica que contiene. Hacemos algunas veces cursos y tenemos informes de los congresos, entonces les invito a mirar nuestra página que es muy buena y también a nos enviar sus sugerencias y también cosas que piensen ser interesantes. Necesitamos mucho de la colaboración de todos los cardiólogos de las tres de América, sus críticas, sus ideas para hacer cosas que puedan ser útiles para todos los cardiólogos de América, porque esa es la misión de la sociedad interamericana. Y como presidente futura me gustaría mucho tener participación de un número cada vez más grande de cardiólogos para poder hacer llegar a los cardiólogos realmente la información que les interesa. Muchas gracias.